El molinero, el hijo y el burro. Al oír la campana, dale vuelta a la página. En un pequeño pueblo, un viejo molinero tenía un burro. Un día, al verlo tan grande y fuerte, decidió llevarlo a la feria y venderlo. Junto con su hijo, le dieron un buen baño para que se vea presentable y así poder entregarlo a un buen precio. Con el animal limpio y brillante, se fueron caminando rumbo a la feria. Ninguno de los dos quería subirse al burro para que llegue en buenas condiciones. Unas señoras, al verlos pasar, se rieron de ellos y les dijeron... ¡Qué tontos! ¿Cómo van a ir caminando si tienen un buen burro para que los lleve? El viejo, al oír eso, le ordenó a su hijo que se subiera al animal. Y así, continuaron avanzando, hasta que pasaron cerca de ellos un par de ancianos, que indignados, reprendieron al muchacho. ¡No te da vergüenza! ¿Cómo permites que tu anciano padre vaya caminando siendo tú tan joven? Entonces, el anciano bajó a su hijo y se montó en el burro. Más adelante, se cruzaron con un grupo de chicos que acusaron al anciano de cruel por viajar cómodamente, mientras su pobre hijo apenas caminaba por el cansancio. Padre e hijo montaron en el animal, y los dos encima del burro continuaron su camino. Pero no tardó en aparecer otro anciano, que muy molesto, les increpó. ¡Qué barbaridad! ¿No les da pena el pobre animal? Llevando tanto peso, lo único que harán es matarlo de cansancio. El anciano pensó en lo que le habían dicho. Bajaron del burro, y para que éste no se canse caminando, le ataron las patas y lo llevaron sobre sus hombros. Así avanzaron hasta la feria, con una muchedumbre que iba detrás de ellos, burlándose al verlos cargando a un pobre burro. Cuando ya solo les faltaba atravesar el puente para llegar a la feria, el burro hizo un movimiento brusco para zafarse de las ataduras, y padre e hijo tropezaron. El burro cayó al agua, y fue arrastrado por la corriente, llevándoselo muy lejos. Moraleja Si a todos quieres complacer, feliz a nadie podrás hacer. Música 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 Gracias por ver el video.